¡Aleluya! 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 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. ¡Aleluya! 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 La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. ¡Aleluya! 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 La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, es un milagro patente. ¡Aleluya! 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 Gracias.